Buenos días, bichis. Bueno, mira, ya tengo ahí la cama para que se airee un poco. He estado recogiendo juguetes, he estado dando el desayuno a los pequeños. José está abajo, que estamos, estamos con la obra, familia, estamos ya con la obra. Y ya os iré enseñando, ¿vale? Porque voy a hacer, no es un vídeo específico para el tema de la obra, sino que os voy a ir enseñando paso por paso, ¿vale? Para que lo veáis. Y tampoco voy a estar grabando ahí a la albañil y demás porque no, no hay plan. Pero sí que os voy a ir grabando poquito a poco cómo va quedando, las cosas, por ejemplo, si compramos el suelo, porque al final hemos decidido cambiar el suelo, tanto del salón como de la cocina y demás. Pero ya hoy tenemos enseñando. Y también pues el tema de todo lo que hagamos, como techar el patio y demás, todo lo, todo, todo. Lo grabaré, os diré. Y bueno, ahora mismo son las 10 de la mañana y los pequeños han acabado ahí hace 5 minutos con mi padre. Le ha llevado, bueno, ahora no. Los voy a llevar ahora cuando pase un ratito al parque para que me dejen a mí hacer las cosas porque ya que os he echado a poner el bañil, pues porque me dejen hacer las cosas. Y nada, he sacado croquetas para la noche, para los peques, para la cena y carne picada para hacer espagueti o macarrones ahora al mediodía. Y bueno, voy a poner ahora la batería que tengo puesta aparcada porque ya me está parpadeando y voy a poner la otra. Y voy a desayunar, que todavía no he desayunado. Ya he echado la ambientadora en la cama. Voy a esperar a que se aireen para las áreas. Me voy a poner a fregar y hacer las cosas de la casa. Ya sabéis, como todos los días, familia. Por cierto, si me notáis algo en los labios, es que los tengo súper secos. Llevo unos días que los tenía bien, pero ya hoy me he levantado con los labios. Súper, súper secos. Y tengo un montón de pellejitos. Por si notáis algo, para que lo sepan. Y yo, pero con un poco. Pero ya no son los dos. Y yo que les he dejado que me díe en el lado de la cálera y me díe en el lado de la cálera. Y yo lo hice yo. Ya, y yo te he dejado, tú le he dejado a la cálera que lo estaba encima. Y yo me quedé se a pé. Bueno, pues mira, ya tengo ahí video editado, ya se está subiendo a Youtube, ya son las 2 menos 20, el albañil sigue ahí abajo con José y yo voy a hacer macarrones hoy. ¿Están ricos cariño? ¡Qué ricos están los macarrones! ¡Ca eso es la mami! Mira, me acabo de duchar y mientras estaba con los pequeños durmiendo, yo me venía a ducharme. ¡Fuera de juego! ¿De quién? ¿De Madrid? ¿Sabes lo que significa eso? ¡Erika! ¿Qué haces? ¿Eso significa que el delantero de Real Madrid estaba más adelantado? ¿Está ahogando? Ya se asume cuando la han mandado a pelotas. Ten cuidado con el cable cariño. Pues mira, estoy haciendo la planterna, tengo aquí la freidora de aire, he puesto unos puñoles de bacalao y estoy haciendo un par de huevos fritos para hoces. Yo me voy a hacer chipirones y croquetas que también las saqué. Ahí tengo las croquetas también. ¡Vente mi vida, ven! ¡Que te quema! ¡Que te quema! ¡Que te quema! ¡Que te quema! De Mercadona. Y estoy esperando que me venga la coprita. El lunes, porque es que no nos da tiempo de ir a comprar. ¿Ahora? Cuando seas padre, comerás huevos. No vas a comer ni huevos. No vas a comer ni huevos. No vas a comer ni huevos. Mirad, he hecho croquetas. Hubo crío huevos. De papá, huevos. Los puñuelos de bacalao, chipirones. Un poquito de todo. ¡Para comer! ¡Hala, para mi niña! ¡Hala! ¿A comer? Dilo. ¡A comer! Pues bueno, ya hemos terminado de cenar. Y ya he fregado los platos y demás. Ah, por cierto, mirad. Hemos cambiado la mesa. Hemos puesto esta. Y la otra pues la hemos guardado para el invierno. Porque no se le puede quitar la ropa de camilla. Porque es muy fea por debajo. No está ni pintada ni nada. Fue una oferta que pillamos hace ya bastante tiempo. Y venía sin pintar ni nada. Y la hemos cambiado por esta. Y mirad lo que me voy a comer de postre. Esto. Esto. Y... Pues estaba viendo el fútbol. Pero ya. Ha ido a bañar los peces que decía que lo iba a bañar ahí. Y nada. Eh... Voy a comer meso de postre. Que me apetece. Yo no sé ni el tiempo que hace que no me coma un sapipo de ese. Sí. Y... Y... Y ahora mientras que me... Que me como esto. Me voy a poner algún vídeo en Youtube o así. O algo. Porque ahora en la tele. Está lanzando la voz. Pero... Que no la puedo ver. A lo menos lo veo... 10 minutos hacen y ya está. Por eso prefiero poner un vídeo en Youtube. Pues bueno mirad. Eh... Voy a poner garbanzos a remojar. Para mañana hace un pulsero. Mirad. Garbanzos estos. De Mercadona. Que salen muy buenos la verdad. Salen tiernecitos y demás. Bueno. Y ahora cuando lo ponga. Pues... Pues voy a bajar. A cepillarme los dientes. Lágarme la cara. Y ya a dormir. Pues primero voy a poner los garbanzos. Y ya he sacado también ahí. Los abios del pulsero. Para mañana. Que lo tenía rico helado. Y lo he sacado para mañana. Pues bueno. Ya tengo la cara limpita. Y los dientes. Ya me he echado la crema. Bueno me acabo de echar la crema. Ya tengo los garbanzos también en agua. Y sal. Para mañana. Ya mañana hago el pucherito. Ya tengo. Para dos o tres veces el pucherito. Y he sacado también unos filetitos de pollo. Y unas chuletitas de hechas. De Sajonia que venden en Mercadona. Y salchichas. Es que lo tengo pensado para mañana. Para la comida y para la cena. Bueno. A ver. Y bueno. Ya. No. Ya me voy a dormir. Así que nada. Familia. Que voy a cerrar el vídeo aquí. Que esta tarde os he grabado muy poco. Pero ya sabéis. Que llevamos a los pequeños al parque. Y allí hay un montón de niños. Y no. No grabo. Familia. La verdad. Eh. Os grabamos cuando venimos para arriba. O algún clip así insuelto. Pero bueno. Para que lo sepáis. Que estamos con los pequeños al parque. Y bueno. Gracias a ustedes familia. Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os queremos muchísimo. Que os mandamos miles y miles de 20 besos. Y que nos vemos mañana en un próximo vídeo. Muah. No. No.